Siempre es lo mismo, nena Tu madre y tu padre están convencidos de que vamos a ver Siempre es lo mismo, nena Y hasta aparecen dos verdugos en plan de percusión Trata de reconvencerlos Por lo contrario, entre rejas queda eco Siempre es lo mismo, nena El novio de la nena, doctor tiene que ser Siempre es lo mismo, nena Ya estoy un poco harto de aguantar a tu papá O a tu mamá, es lo mismo ¿Por qué no vienes conmigo? Que juntos viviremos desde hoy ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no vienes conmigo? No vienes conmigo ¡Gracias! Música Música Mucho que comer no tengo Música Y tampoco tengo alcoba De las que visten por ahí Música Un par de mantas y una estufa Música Y hasta tengo un ropero Pa' tus cosas guardar Porque yo no tengo nada Música Pero si tengo algo que sobra y un grito Que es música, música, siempre sí Música 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 Música